Hola Fren, ¿cómo están? Pues hoy les saluda Fanny la Pelogüero. El día por acá está súper frío, el viento, miren mi planta. Está haciendo mucho frío y mucho viento y para este climito se antoja un rico ceviche. No, no es cierto, un rico caldito de camarón, así que acompáñenme a cocinar. Primeramente vamos a necesitar dos chiles pasilla, cuatro chiles guajillo, tres jitomates y un pedacito de cebolla y lo vamos a guisar. Y para que sea más rápido voy a partir en pedacitos los chiles para poderlos guisar bien y que quepan todos en la cazuela. También hay que partir a mitad del jitomate, vamos aquí a prenderle la cazuelita y ponerle el aceite. Voy a citronar y también se me está olvidando un ajo, entonces aquí vamos a dejar que se cocine un poquito. Le vamos a estar moviendo para que los chiles no se quemen. Ahora le vamos a agregar agua, ahí está. Y lo vamos a tapar para que se ablanden los chiles y los jitomates. Pues listo, ya está. Ahora lo vamos a poner aquí ya en la licuadora con todo y el agüita, todo lo que está aquí en la cazuela, todo lo vamos a poner aquí en la licuadora. Listo, ahora aquí vamos a licuar todo. Ahora vamos a picar la verdura para mi caso de camarón, yo siempre le pongo tres papas, jitomate, chile jalapeño o serrano el que tenga, cilantro, cebolla y zanahoria. Yo ahorita tengo esas zanahorias de las gruesas, me gusta más la gruesa porque pues la chiquita como que no, no me gusta. La gruesa te sirve más. Ey, ey cochina, ¿qué estás pensando? Ah, ¿verdad te caché cochinuna? ¿Qué andas pensando, eh? Aquí es una receta de comida, eh. ¿Qué haces ahí a otro lado? Un poco de comedia para perder el hielo, bueno, vamos aquí a cortar toda la verdurita. Aquí ya tengo toda la verdurita ya picada. Ahora vamos a agregar toda la verdura aquí en la olla. A mí me gusta citronarla en aceite antes de agregarle pues la salsa como para que la verdura haga un poquito más de sabor, no sé, decírmelo hago así. Ya que pasaron como unos cinco minutos, ahora sí le vamos a agregar lo que licuamos. Vamos a dejar que se cocine aquí un poquito con la verdura y ahorita le agregamos el agua. Listo, ahora le vamos a agregar el agua. Y pues aquí vamos a dejar que la verdura se cueza, la papa y la zanahoria que es lo que más tarda. Ya cuando veamos que ya casi le falta poquito para que se termine de cocer, le vamos a agregar los camarones. Lo voy a tapar y la salsa la vamos a dejar hasta el último. Pues ya chequé, ahí va más o menos la zanahoria y la papa, así que ahora sí le vamos a agregar ya los camarones. Yo le agregué esos camarones que son creo que los jumbos, sin cabeza y pues con cáscara para que la cáscara le dé buen saborcito. ¿Qué haces tú aquí, morrillo? Está bueno, ¿eh? Ya casi, ya casi, ya casi. Y ahora sí ya le agregan la sala a su gusto. A Sergio Andrés le cociné unos camaroncitos así asados y se los revolví con su arrocito, le puse aguacate que le encanta y la mandarina, ya saben. Y este caldito de camarón ya está listo. Y para los caldos, yo siempre saco los perrones, los platos perrones. ¡Wow! Estás comiendo súper bien. A Sergio Andrés lo enyervan con el arroz. Ya está listo este caldito de camarón. Aquí ya puse que la tostada, que la coca, que la valentina, su aguacate, limoncito, cebolla, para que uno se lo prepare al gusto. Y miren. ¡Ah! Ya te caché. Vamos a una para comer al gusto. Pues, por acá ya nos preparamos. ¡Ay, morro! ¡Ay, morro! ¡Qué bien fría la morelia! Con su tostada, su respectiva tostada. A ver. ¡Ay, chingate algo! Algo bien, algo bien para este frillito. ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué tal? Una delicia. La verdad. ¿Sí quedó bueno? Deli, deli sabroso. ¡Ay! ¡Chula día!